Bien, y veamos en nuestro bloque internacional los más recientes detalles del caso sobre los atentados en Boston. Ahí tenemos a nuestra compañera Anabel de la Rosa con más detalles. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con movimientos de su cabeza y susurros, Sohar Sadnaev continúa respondiendo a los interrogatorios del FBI de forma escrita. Asegura que su hermano fue el motor para llevar a cabo los atentados en el Maratón de Boston. Dijo que trabajaron solos y que fabricaron las bombas con la ayuda de la Internet. Veamos esta y otras informaciones. Sohar Sadnaev, el único sospechoso de los atentados con bomba del Maratón de Boston que queda con vida tras la muerte de su hermano en plena redada, ha sido acusado de usar un arma de destrucción masiva contra la vida de personas y contra la propiedad. Las autoridades informan de que el checheno no será juzgado como un enemigo de combate, sino que se someterá a un juzgado regular. Tras la declaración de culpabilidad, los cargos podrían conllevar la pena de muerte o la cadena perpetua. Una audiencia sobre la causa fue fijada para el 30 de mayo. Al supuesto autor del ataque se le han asignado tres defensores públicos federales. La embajada de Francia en la capital, Lidia, Trípoli, ha sido objeto de un atentado terrorista este martes. En un primer momento, las autoridades del país informaron sobre dos heridos, uno de gravedad. Las dos víctimas son guardias de seguridad del lugar. Según los datos preliminares, en frente del edificio estalló un coche bomba. En Nicaragua detuvieron a uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, informaron las autoridades del país centroamericano. Eric Justin Toth es un ex profesor de primaria de Washington, D.C. y está acusado de producir pornografía infantil. Toth enfrenta acusaciones por posesión y producción de pornografía infantil. Irán negó cualquier vínculo con los dos hombres detenidos en Cánada, sospechosos de planear un atentado en un tren. A pesar de que no había evidencia de patrocinio estatal, funcionarios canadienses dijeron que el ataque fue planeado con la cooperación de facciones de Al-Qaeda en ese país. El canciller iraní, Ali Akbar Saleh, dijo que la sugerencia de que hay un vínculo entre Al-Qaeda e Irán es ridícula. Corea del Norte exige ser reconocido como Estado con armas nucleares y rechaza la condición impuesta por Estados Unidos de renunciar a su programa nuclear armamentístico antes de comenzar las negociaciones. Pio Yang firmó un acuerdo de desnuclearización a cambio de ayuda en el 2005, pero más tarde se retiró de ese pacto. Ahora dice que sus armas nucleares son una espada atesorada a la que nunca renunciarán. Y en Colombia miles de indígenas, campesinos y estudiantes marcharon por Bogotá en apoyo al diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC tras la celebración el pasado fin de semana del Congreso de los Pueblos. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva a cabo un diálogo de paz con las FARC desde finales del 2012. Los delegados de esta guerrilla y del Ejecutivo de Colombia reanudaron este martes sus conversaciones en la Habana, Cuba, tras más de un mes de receso. Con esta información concluimos nuestro resumen internacional por el día de hoy. Que pasen todos un feliz resto de la tarde. Bueno, igual para ti, Anabel, así está el mundo, amigos televidentes. Agradecemos como siempre el que nos mantenga informados. Claro que sí, ahora nos vamos a una breve pausa. No se vayan por acá al regreso. Tendremos los detalles sobre las protestas contra la Barrick Gold y significadas...